¡Ya estoy aquí! ¡Estoy muy contenta, aparte! ¡Sócrale a la ahí! ¡Hay más animales ahí, quítense! ¡Mírala! ¡Ay, la carmelita! ¡No, ya no juego, ya no juego! ¡Ya no juego! ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡No juego! ¡Pero vamos a catar! ¡Ay, no, no me grabes! ¡Vamos! ¡Mira, catara! ¡Catara! ¡Catara! ¡Ven! ¡Camina de hasta la curva, ayúdame! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Nomás me tapa, ya! ¡Ah, ya está más hondo! ¡No, no, más hondito! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, a que me tape! ¡Aquí ya me llega el agua, aquí! ¡Me rompí, ya digo! ¡Sí! ¿No hay animales seguras? ¡No! ¡Dicen que hay lagartos, pero yo nunca he visto! ¡Ay, pinche carmelita! ¡Dicen que hay lagartos, pero nunca he visto yo, dice! ¡Ven, que hay lagartos! ¡Sí, dicen que hay lagartos! ¡Sí, dicen que hay lagartos! ¡Dale, Lola! ¡Y que en la laguna, que también hay lagartos! ¡Qué raro! ¡Déjame poner! ¡Catara! ¡Catara! ¡Ay, pobrecita de Catara! ¡Giovannis! ¡Saluda! ¡Ven, métete! ¡Ven! ¿Y tú, Azale? ¡No voy a lagartos! ¡Amor, ya sácame de aquí! ¡Ven, mi amor, ven! ¡Ven! ¡Ven!